En la cordillera de Dipilto, Jalapa, ocurren varios fenómenos producto de la acción del hombre, el cual está provocando escasez del vital líquido en las zonas aledañas, dijo Rosario Sáenz de Fundení. Uno es el despale por el uso y aprovechamiento de los pinos por parte de empresas madereras. El segundo es el interés de algunos propietarios por hacer cambio de uso de la tierra y destinar áreas de bosque de pino para cultivo de otras cosas que no van a ser ni serán rentables desde el punto de vista económico de acuerdo al tipo de suelo que hay en esa zona, a menos que hagan grandes inversiones para poder mejorar la calidad de su suelo para cultivos agrícolas. Y el otro es la incursión furtiva de cazadores y de madereros indiscriminados que provocan incendios forestales en la zona para extraer los recursos forestales. Esos fenómenos han sido constantes. Ha habido acciones de parte de las instituciones locales, de las municipalidades y de las instituciones del nivel central de apoyar, ayudar, fomentar también estas acciones. El resultado es, hoy día ya tenemos secos prácticamente casi todos los ríos que bajan sus aguas de la cordillera de Piltio Jalapa. Rosario Sáenz denunció que en Ocotal y las comunidades de Mozonte ya hay desabastecimiento de agua. Ahora es común ver en Ocotal, por ejemplo, que no tiene aguas subterráneas en abundancia, sino que su alimentación es básicamente por fuentes superficiales que está pasando grandes problemas de agua. Hay pipas llenando de agua y nos mandaban un video donde el pipero les decía que la orden que tenían era de llenar únicamente dos baldes para consumo de agua, no para lavar, no para los baños, no para nada más, excepto para beber agua líquidamente y que no podían poner barriles afuera porque no hay para barriles. Entonces, eso denota claramente, igual en el caso de Mozonte, las comunidades de Mozonte, las comunidades que viven de los ríos que drenan su agua para la agricultura, que es una agricultura que no es intensiva, es una agricultura pobre, pequeña, que abastece los mercados locales de legumbres y de algunos granos básicos. La ambientalista dijo que los grandes incendios de hace dos semanas en la cordillera de Dipilto, Jalapa, fueron provocados por autoridades y propietarios de finca quienes quieren aprovecharse del bosque con un mal plan de manejo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.